Los sellos solares sagrados mayas 1. El dragón, Imish El dragón es el inicio, es la creación del verbo Es el comienzo de un ciclo nuevo Es también el desarrollo del ser La sustancia del cielo La fecundidad Es esa capacidad de nutrir, de proveer lo necesario Para que algo cobre vida Para que algo se dé Las personas con el sello dragón Son enérgicos Receptivos Poderosos Protectores Cuentan con muchísima energía creativa Son sensibles Iniciadores Íntegros Íntegras Son maternales y brindan apoyo Su misión es iniciar seres Proyectos Grupos Pero además tienen que mantenerlos Nutrirlos Nutrirlos Y acompañarlos En su desarrollo Te reconozco Valoro y respeto Hayun Hunapku Eva Maya Emma Ho Factor Maya Punto com Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil